Suena el estilo de Aroma de Rumor Primicia Gracias, gracias Aroma se despide Gracias, gracias Y todos los dados Un éxito más Que vuelve a flores Y su grupo A Roma Gracias, gracias Que el amor La mano se arriba 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 ¡Esto! Y como guste a vos Gracias, gracias Y como dice que dice Cuando estabas conmigo No te faltaba nada Eres tú la reina De mi corazón ¡Eso! Y tan maldito Por verte sonriendo Que un día te fuiste Dejándome solo ¡Eso! 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 Eso, muchas gracias Para toda la gente